Saludos, aquí estoy, hace tiempo que no hacía un video para ustedes, así que aquí va uno. Resoluciones de año nuevo. ¿Hay que hacerlas o no hay que hacerlas? ¿O vale la pena hacerlas? Pues la respuesta es un poquito complicada, pero lo más sencillo es decirles que depende. Tanto desde la psicología como desde el estoicismo. Bueno, resolución de año nuevo. Bueno, como psicólogo les tengo que decir lo siguiente. Las resoluciones tienen que ser realistas y que se puedan alcanzar. La gran mayoría de las personas que se ponen resoluciones y fracasan es que no las planifican bien. Hacen unas metas poco nebulosas, sin un norte, sin medirlas, sin establecer realmente una meta. Como tal, una meta ambigua. ¿Y qué es una meta ambigua? Pues una meta ambigua es, por ejemplo, voy a perder peso. Es una meta ambigua. Las metas deben ser claras, definidas y medibles. Así que, ¿cuánto quiero rebajar? ¿Cuánto tiempo me voy a dar para alcanzar esa meta? Y esa meta grande tiene que estar compuesta de metas pequeñas. Así que, si usted cree que está en sobrepeso, lo primero es determinar si realmente está en sobrepeso. ¿Cuánto está en sobrepeso? Así que, la meta debe ser, voy a examinar mi estado de salud para ver cuán sobrepeso estoy. Ahora, una vez usted ha examinado que está en sobrepeso, pues entonces, ¿qué es lo saludable y realista de perder peso? Así que, si lo realista es perder, digamos, una libra por semana, pues esa debe ser su meta. ¿Qué cada tiempo voy a revisar si estoy alcanzando mi meta? Así que, una resolución de año nuevo es mucho más complicado que decir, voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C. Digamos que usted quiera aprender un nuevo idioma y se hace su resolución de año nuevo. Tiene que, entonces, examinar cuánto ese idioma se parece al suyo. Por ejemplo, si usted quiere aprender una lengua romance, italiano, francés, posiblemente va a ser menos complicado que aprender algo totalmente distinto. De todos modos, a lo que quiero decir es, que para que una meta de resolución de año nuevo sea alcanzable, debe ser simple, medible, con metas definidas, y que usted pueda ir poco a poco evaluando si lo está alcanzando o no. Así que...